¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se puede que! ¡No! ¿Listo para ti? ¡Ay! ¡Inscripción de la ropa! Soy... ¡De la noche! Soy delito, todas las sentadas, no hay roma Y que me haces a sonar, es que no tenga marido Cuando resulta el amor, no ande él, por favor, me pido Hey, ay, 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 mi amor por Dios No quieres Mangu del Coriño, que me sienta la tambora Que me toque el quiríaje, después el infelido Y ponerte muy cariño, porque piensan como me pinto Hey, ay, ay, mi amor por Dios Y échale con par el ritmo, échale con par el ritmo ¡Enranche, compadre! ¡Quieren ver por ahí con toda la raza, con la cual tuya! ¡Vamos, se laiga, mi compadre! ¡Y nos vamos hasta San Luis Potosí, hoy día! ¡Los tú que nos alacran, eso ya! ¡Vamos con los coches de ganero! ¡Echo en vivo! ¡Ayúdame la salvación! ¡En als de los tantos coches de ganero! ¡Ahúdame la salvación! ¡Vamos con los coches de ganero! ¡Y nos vamos hasta San Luis Potosí, hoy día! ¡Los caballos escacateques de ganero! ¡Zúf! ¡Ayúdame la caba de rases, en el nido! ¡Y en el nido de Rey, del ciclo de Fulman! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.